Somos los guardianes, sí señor, cuidamos el planeta con... Superacuarellitas, llegó el momento de que pongamos en acción nuestros poderes para cuidar nuestro planeta. Porque dentro de muy poquito se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y como en Acuarelas, el Jardín de Enea, también somos eco-guardianes del planeta, podemos empezar desde casa. Ahora, apagá las luces y cerrá las canillas cuando no las uses. Los papeles los tiramos al tacho de basura. Los juguetes que no uses más los puedes regalar. Y ahora vamos a reciclar y a reutilizar. Con materiales que tengamos en casa y con la ayuda de un adulto, vamos a llevar adelante este desafío, crear tu propio juguete. Yo, con este rollito de papel, hice este avión. Y con retazos de papel, esta pelota. Yo, un instrumento musical, este cotidiófono. ¿Y vos, qué vas a hacer? A modo de inspiración, les dejamos estas ideas para dejar volar la imaginación y la creatividad. Esperamos la foto o video de tu super juguete ecológico. Y sigamos juntos, aprendiendo y jugando. ¡Gracias! ¡Gracias!